Cuando uno es padre, no sabes qué se siente hasta que ya lo eres, es algo difícil de definir, pero cuando a veces lo veo, a veces veo que se parece mucho a mí en sus gestos, en sus procedimientos, en su voz, sus hábitos, todo esto, como que uno se reconoce en ello y te define de alguna manera, o sea, puedes ser ingeniero, puedes ser doctor, puedes ser arquitecto, pero no importa, ya eres padre, de entrada. Bueno, es muy buena onda, a veces es un poco regañón, un poquito exigente, y ya, eso es lo único que sé. Uy, no sé, es como muy complejo, porque uno no sabe bien cómo ser con sus hijos, si ser amigo, si ser enojón, no estricto, entonces sí es algo muy complicado, y normalmente no se aprende, o sea, nadie te enseña qué es lo que debes de decir o cómo debes de tratarlos, pero es algo que se aprende así, al bote, al vuelo. Me ayuda con algunas cosas, ya sea la tarea, también se preocupa por mí. Me dio una definición, me dio una tarea, me dio una meta, si a lo mejor en algún momento me dejó de importar mucho lo que yo hacía o lo que sea, ya no, ya, 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 o sea, ya es este, todo, todo lo que se haga, lo que haga, lo que haga yo, todas las decisiones que tome son orientadas a que él esté bien. Al final de cuentas puedo decir, sabes, soy Francisco y soy padre de Alejandro. No es lo único que me define, pero sí, o sea, es algo muy importante, ya es prácticamente, ya es para toda la vida, y eso, pues, de alguna manera te ayuda a salir, a levantarte en las mañanas. Papá, yo te quiero decirle que le quiero mucho, deseo un feliz día, un feliz día del padre, que sea mejor de todos, muchos besos y abrazos, y yo. El ser padre para mí significa reconocerse en el otro, uno se vuelve otra vez hijo y se vuelve padre, o sea, ya está como que en los dos lados. El ser padre para mí es un feliz día,